Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, a puntito de empezar el segundo partido de Liga. Contra Aston Villa en su campo va a ser un partido difícil, ¿eh? Ya nos costó contra Aston, que es un equipo guerrero, jodido. Nos puso complicaciones, y más con el penalti ese en el último minuto, que se inventa el árbitro. Hemos recuperado su uso de la cesión, 2.800.000 nos ha valido recuperarle, pero bueno, que le necesitamos. Que no me convence mucho, Moses, ¿eh? Y a Pelosi este le hemos cedido. Ahí vamos, en Villa Park. Venteque a Mollahor. Venteque, jodido. A mí me gusta Venteque, ¿eh? Este año no está haciendo tan bien, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Que hay falta gente? ¿No hay ganas de ver al Liverpool o qué? Vaya pringadillos estos hechos. A ver qué tal, Luisito. A ver qué tal lo haces aquí, Starrich. Porque delantero no me estás convenciendo, tío. Vamos, que llegas. Joder, vaya recortito, ¿eh? Vamos, Luisito. Vamos, Luisito. Vamos, Luisito. Un poquito pronto. Un poquito pronto. Vamos, que la recuperas de nuevo. Vamos, que llegas. Vamos, que llegas. Bueno, bueno, pero bien, bien, cutiño, bien. Por lo menos se están moviendo ahí un poquito. Está bien, está bien. A ver si conden. Ahora se ha quedado Gerard. Vamos, Daniel. Vamos, tío. Uf, qué lástima. ¿Cómo sacan corto? Joder, qué buena. Vamos ahí, Xavi. Vamos al corte, Xavi. Cuidado, cuidado, cuidado. No. Joder, vaya centro, qué cabrón. Qué golazo, Vente, que su puta madre. Joder, sí que se ha puesto perfecta. Joder, macho. A ver, tío. Tiene que ser tuya de toda la vida, tío. De toda la vida, joder. Vamos, Moses. Moses. Madre mía, qué poquito te queda, Moses. Mira, mira, mi equipo. ¡Oh! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Oh! Con el exterior. Ha cantado un poquito el portero, ¿no? Ha ido un poquito por el centro. Ya te digo, ¿eh? Eso es, o sea, parable. Bueno, bueno, pero golazo, Luisito, con la izquierda. O sea, con el exterior. Qué grande, chaval. Ahí, ahí, reaccionando rápido. Eso es lo que queremos. Reaccionando rápido. ¡Vamos, que llegas! Joder, qué grande, José Enrique. Le falta el agredido, tío. Vamos, que llegas. Nada, qué cabrón, qué buena. Bien, Daniel. Ahí un poquito antes. Vamos para arriba. ¡Sí, señor! ¡Vamos, Moses! ¡Madre mía, penalti! ¡Clarísimo! ¡Joder! Penalti clarísimo, tío. No me jodas. Penalti clarísimo a Moses, tío. Pero clarísimo, vamos. O sea... Como una catedral, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! Ha chupado suelo. Eso es amarilla fijo. ¡Ay, qué porrita! Bien, José. Bien, bien recuperándote ahí. Vamos, tócalo. Tócalo. ¡Eh! ¡Eh! Ahora el que entra. ¡Vamos, Moses! ¡Vamos, Moses! ¡Vamos, Moses! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Luisito Suárez con la caña puesta! ¡Qué pena! Era gol de Moses, tío. Bien bonito. Pero bueno, yo no me vamos a quejar. ¡Oh! ¡Qué pena! Buen remate ahí, Moses, ¿eh? ¡Ay, Luisito! Luchándola como tiene que ser. ¡Vamos! Churrigol, pero gol. ¿Qué pasa? Que sería la gente de Liverpool más que los de las Tomina, ¿no? De esta manera es que ahí veo asientos vacíos. Esta gente no entiende fútbol. ¡Vamos, que llegas! ¡Vamos, que llegas! ¡Vamos, Steve! ¡Vamos, Steve! ¡Oh! Es que ahí ya estaba cansado el pobre. ¡Uf! Se ha adelantado. Se ha pasado de listo. ¡Vamos, ese centrito! ¡O sea, ese paseo al hueco! ¡Oh! ¡Qué pena! Un poquito fuerte. No sé. Ahora, ahora que me estoy acordando. No sé si os habéis dado cuenta. Pero es que... Estaba viendo... Bueno, va a seguir jugando estos. Viendo... En la grabación del partido anterior contra el Stoke. Es que el árbitro de minuto 90 descuenta un minuto. Da tiempo a jugar un rato. ¿A que meta yo el gol? ¿A que saquen ellos de centro y hagan toda la jugada hasta el penalti? Y dice, pero bueno, vamos a ver. ¿No has descuento un minuto? Gesto de los descuentos en FIFA es el cachondeo padre, ¿eh? Vamos, vamos. Madre mía. Vamos. ¡Oh! Falta, falta. Joder, clarísima. Y eso es penalti, ¿no? ¿Qué has pitado, tío? ¿Eh? Y no voy a sacar tarjetas y me quedaba solo contra el portero. Madre mía, tío. ¿Quién la tira? ¿Luisito Suárez o Steve Gerard? A ver. Xavi Alonso también. Ah, mejor Steve, ¿no? A ver si puedo tirarla como... Vamos para adentro. Vamos, Steve. ¡Oh! Lástima estar atento ahí el portero. Bueno, bueno, pero sigue siendo así. Un poquito más fuerte debería haber ido, pero bueno. Ese centrito. Uy, qué galón. Me estoy dando cuenta que no se te ha visto nada. Venga, venga, que te vas por velocidad. Vamos, ese centro. ¡Vamos, ese centro! Pero pégale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lástima! Ahí estaba el 1-3 y la sentencia del partido. Bien, bien, susete. No, si no nos presiona... ¡Joder, macho! Pero que es que es un pase facilísimo. Lo tienes al lado, tío. Al lado, a medio metro. Pero qué pitas, árbitro. Qué pitas, tío. ¿Cuánto ha descontado? Me lo he perdido. ¡No! ¡No! Menos mal. A la pita. Si me la quitan... No, pita. ¡Ay! ¿Quién se ha lesionado? No me jodas, tío. Ya lo has lesionado. Pero pita ya, macho. Que no se haya perdido nada de tiempo. No me jodas. ¿Cuánto vas a descontar? 15 minutos. Bueno, me da pita ya, macho. ¿A qué esperas, tío? Hasta se me ha lesionado uno. Qué hijo de perra ese árbitro, eh. No he oído nada, pero vamos. Es que es un hijo de perra... Todos los árbitros en general en este juego, parece ser. Nada, nada. Descuenta 10 minutos. Oye, tú tranquilo, eh. Como veas. Si quieres, lo juntamos con el próximo partido. Me da mal. Por fin. Tres puntitos. Joder. Me preocupa lo de Gerard. Me preocupa lo de Gerard. Madre mía. Luisito Suárez. Partidazo que ha hecho él ahí en punta, eh. Qué cabrón. Es que nos han hecho un tiro y nos han metido un gol. Qué mamones estos de la Aston Villa. Siempre jugamos nosotros solos, tío. Nadie más juega con nosotros, ¿o qué? Eso es porque damos espectáculo. Último día de traspasos, chavales. Aquí estamos. A ver, esto nunca lo había visto. Nunca he jugado a esto. ¿Cómo va? Tengo que hacer algo. ¿Esto qué es? El equipo. Ah, mira. Aquí podemos hacer un repaso rápido de los fichajes que ha habido en... En esta temporada en la Premier, ¿no? No han fichado a nadie y ni han vendido a nadie estos. Joder. Ah, bueno. Esto será hoy, ¿no? South Cross. No, porque... Mira, no, 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 no. No es hoy. Mira, hemos hecho bastantes movimientos, eh. Un millón de beneficios. Lo que pasa es que si fichamos a este... Mira, Ciri no ha fichado a nadie, eh. Pero si no ha habido ni un fichaje. Si el único que he fichado he sido yo. Y mira, los únicos que hay son los que yo he vendido. Maicon. Joder, 10 millones. Pues Michael se va al Sunderland. Esto es Sunderland, ¿no? Aleste Iseira. Joder, chaval. Mira, Everton no ha fichado a nadie, eh. Nadie ha dado toda la vuelta. Fichajes ahí de última hora, negociando con el CSK, apurando hasta el último céntimo. ¿Qué? Nada. Nada, fichaje poco dinero. No se gasta dinero aquí la gente. Está la cosa mala, eh. Mira, había comido algún fichaje interesante. ¿Por Daniel Acker? Nada, pero es que a ver, le necesito. Nada, nada. No quiero. Y no me mandéis ofertas. Nada, rechazar ofertas. Por si acaso a alguno se le va la pizza. Pero de nada, os olvidéis. Oferta aceptada. Trece millones y medio. Joder, vaya pasta, eh. Cuatro años. Cinco años. ¿Qué es esto, joven? Claro. No pretendas hacernos el lío. ¿Cuánto quiere ganar este hombre? Setenta mil. Te doy sesenta y tres. ¿Qué dices? Venga. Firma, firma. Vamos a mete, eh. Que estoy haciendo un esfuerzo económico muy importante por ficharte. Mira, hostia, dice que no. Mira, te voy a dar los setenta, pero por cinco años. Cinco años, eh. Menuda pasta, eh. Joder. Ya hambre no vas a pasar, eh, amiguete. Ahora, sesenta y siete millones. Ahora sí que ha habido movimientos interesantes, a ver. Diego Costa al Arsenal. Joder, el Arsenal. ¿Para qué quiere estar todo delantero? Al final no para de fichar delantero. Diego Costa al Arsenal. Qué guay. El City no ficha nadie. Es que esto no se lo cree nadie, eh. Y el Manchester tampoco. Y el Chelsea creo que tampoco, eh. El Tottenham Solskjaer. Stock City. Diego Cavalieri. Falso al City. Y el Chelsea me lo he perdido, ¿no? Ahí estaba el Chelsea. Adler. Es portero, ¿no? Hay que ir a Adler si tiene a Cés. ¿Por Bayo? Ah, sí, venga. Que se vaya seguido el chavalito. Venga. Bayo, espero que te den minutos por ahí. Joder, la verdad es que el chaval lo ha hecho bien el partido que ha jugado, eh. ¿Otra vez ha rechazado el contrato? O sea, que cuatro años o nada. ¿Y por qué este me pone 60? Pues venga, te voy a ver... Qué pesado eres, tío. De verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres...? Venga, vale. Al final... ¿Sabes dónde los cojones? Venga. Encima que nos hemos gastado una pasta. Te merecería que no te hubiera fichado, hombre. Pues espabilado. Lo que pasa es que se va... Está a punto de acabar esto. 106 millones, joder. Pues ha habido movimientos, eh. ¡Otra vez! Pero si te da lo que pedía. ¿Qué me estás contando? Ah, vale, vale. Es que no me entero de nada. Bueno para el primer equipo. ¿Qué quieres? Vamos a ver. A ver, la titularidad no te la puedo garantizar, tío. Al final me estás tocando las pelotillas, eh, macho. Ya te estoy dando demasiado. Estoy cediendo en todo. Como este no lo aceptes, te vas a la mierda, chaval. Así te lo digo. Ah, joder, ahora si aceptas, eh. Chupamingas. Pues mal empezamos tú y yo, eh. Porque no me ha gustado nada de todo lo que has estado ahí pidiendo, eh. No sé qué hacer contigo. Aún estoy por darte la patada y te quedas en el CSK. En la mes musa. El chaval se le ve bueno, tío. Tiene 20 añitos. Lo que pasa es que tengo allá guapa y a Starrys también, que es que me gustan. Pero bueno, tampoco viene mal nunca otro delantero, ¿no? Mira, sí. Vamos a ficharle. Si no, en algún sitio a lo mejor le podemos poner también. Ahí estamos. Ahí estamos. Nuevo fichaje. A mes musa. Acostaba de las negociaciones. A ver qué fichajes ha habido aquí. Que se ha subido esto el dinero de novedad. Pues no sé quién. Eso a lo mejor es entre todas las ligas, ¿no? Porque... Me imagino, vamos, porque... Si no... La Premier solo no puede ser. Mira, Manchester City ficha a Thiago Silva. Pues es que ese no salía, ¿no? El Manchester City ficha a Thiago Silva. Ya ese ya lo sabemos de hace tela de tiempo. Caballo, pues creo que al final... 25 millones, ¿eh? Diego Costa, joder. Claro, el Atleti se gasta la pasta en el hombrecillo este, en el Santi Cazorla. Y tiene que vender a alguien. Si no, no puede sobrevivir. Bueno, pues hasta aquí este segundo partido de liga. Y el cierre del mercado de fichajes. Que lo hemos visto en directo. El fichaje más destacado ha sido Thiago Silva. Y mira, otra victoria que nos hemos llevado para la saca. Aquí vamos a puntito de jugar este partido. Capital One contra el Morkheim. Morkheim. Digo, yo, ¿qué será así? No tengo ni idea. Se ha jugado con la suplente, ¿no? Desde cambian estos también. Vamos a sacar a todos los chavalitos suplentes, ¿no? Hay que dar rotaciones. Mira, voy a cambiar el portero que por una vez me he acordado. Iori. Estos. Bueno, están bien de forma, pero bueno. Quiero que jueguen los suplentes. Colo Touré, que ya está recuperadito. Ya vas a empezar a jugar en minutillos. José Enrique está para arriba. Bueno, a ver si se va también. Allen. Por Steve. Xavi. Por Henderson. Y a ver aquí arriba qué hacemos. Ah, bueno, sí, es verdad que tengo a la variedad de gente nueva. Este hombre. Uy, Moses. Moses, Moses, Moses de mi vida. Qué poquito te queda de jugar, tío. Qué poquito te queda de jugar, amiguete. Lo siento mucho. Mira, Musa. Musa. Joder, al final me ha hecho con un equipo majete, ¿eh? Bastante profundo, la verdad. Con bastante profundidad. Pues Luis Alberto, nada. Ni Musa. Bueno, Musa le voy a poner el banquillo, claro. Luis Alberto también. Vosotros dos sin convocar. A descansar. Quedaos en casita. Ah, bueno, cutiño. Pues Luis Alberto, venga, claro. Vas a jugar Luis Alberto, claro que sí, chaval. Vas a jugar campeón. Bueno, espérate. Voy a dejar mejor a Moses sin convocar, que no se lo merece. Venga, fuera Moses. Entonces, pues está Rich. Vamos a por ellos. Ahí vamos. Joder, qué campito más guapo, ¿eh? Chiquitito. Así me encantan los campos ingleses. Que al final, con esto es con lo que me quedo, ¿eh? Con seis minutillos y dificultad clase mundial. Sinceramente, prefiero mil veces partidos de 2-1, 3-1, 4-2, lo que sea. A estar ahí 0-1, 1-0, luchando, dejándome la vida para conseguir un gol o lo que sea. Que eso no es ni divertido ni nada, ¿sabes? Podría jugar en leyenda, pero prefiero... Me divierto mucho más jugando en clase mundial, la verdad. Si tuviéramos un super mega equipo que ganemos todo de calle, ¿vale? Pero que nos cuesta hasta contra el Stout City. Así que prefiero mil veces jugar así y divertirme mucho más que estar ahí sufriendo como un perro. Esto se hace para divertirse uno, no para demostrar nada. Mira, ¿eh? Que tenéis que ganaros un puesto. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué buen pase ya, guapa! ¡Qué lástima! La primera ahí de susete. Era suso, creo, ¿eh? Ha podido meter el primero. Ese centrito... ¡Oh! ¡Qué lástima! Bien colo. Vamos colo, ¿eh? Que tienes tu oportunidad aquí de hacerte un sitio en el equipo. No, no. Sí, socorro. Joder, encima va tuya. ¡Qué pringadete! Corre atrás. Claro que sí. Vamos, vamos. Que controla mal. Vamos, que controla mal. Vamos, sí, socorro. ¡Qué buena! No hay fuera de juego. ¡Vamos, llago! ¡Qué lástima! Ha estado ahí, ¿eh? El primero. Como ese ataque zurdo cerrado va a tirar ahí con la zurda. Joder, qué pena. Oh, qué cabrón. Qué bonita. Tien clase estos chavales, ¿eh? Joder, no veas cómo tiran los pases a huevo, cabrones. Bien, 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 bien. Pero, ¿qué dices, tío? Si le ha quitado el balón limpiamente, macho. Cuidado ahí, ¿eh? Que hay mucho peligro en la falta. Cuidado ahí. Fuera. Nada, nada. Seguimos lejísimos. Que estés quejando. Pégale fuerte. ¿Qué vas a pegarle si no llega ni al balón? Bueno, bueno. 0-0. Hay que cambiar esto. No está mal el equipo, pero necesitamos un poquito más ahí, ¿eh? Sí, tío. Va ganando 0-1 también. Hay que hacer un cambio aquí rápidamente porque esto no puede ser. Luis Alberto está pasando desapercibido, chaval. Joder, ya hago, tío. Está destrozadito, tío. No me jodas. A ver. Luis Alberto. Por Musa. Va a jugar Musa. Y voy a sacar a Starris también por Diago, que está muy cansado. A ver qué tal estos dos. Y Henderson de media punta. A ver qué tal lo haces, Henderson, chaval. Luego haré un cambio. A ver qué tangentes son ahí de media punta. Tiene oportunidad de ganarse otra posición. Él verá. No lo hable muy bien, pero bueno. Es lo que hay. Hay que rotar, hay que rotar, tío. Aquí todos tienen que sentirse importantes. Joder, vaya pase, madre mía. Eso la pase, raso, macho. Macho, ese pase de toda la vida de Dios, joder. Vamos, que llegas. Pégale fuerte ahí. Buena mano del portero. Buena mano del portero ahí abajo. Doble cambio. Vamos, que llegas. Vamos, que llegas. Esto es tuya. Qué cabrón. Debajo los palos. Joder, cómo la saca. No. Se la quita el de su equipo, tío. Este es tonto, de verdad. Y se la quita el de su equipo. No me jodas, no he hecho. Aquí al centro. Aquí al centro. Joder, qué buena. Vamos. Vamos, Musa. Vamos, Musa. Madre mía, qué bestia. Madre mía, qué bestia. Ese chulo. Pero bien, bien, ¿eh? Cómo corre, jodido. Sí, señor. Sí, señor. Qué recomendación. Vaya ojeadores me he buscado. Ana, hola. Qué gente. Qué gente. Madre mía, qué cracks. Vaya ojeadores. Los mejores del mundo. Oh, vamos. Oh, sí, señor. Coloturé. Qué picadita. Qué picadita ahí, ¿eh? Con clase definiendo. Hombre, dirá que el balón ahí muerto a medio metro, pero... Mirad el tío. Qué clase ping. Sí, señor. Ahí estamos, joder. Vamos, Usete. Vamos, Usete. Qué bonita. Oh, qué pena. Bueno, Musa tiene regate. Tiene hace cosillas, por lo menos. Es una buena señal. Ana, ese balón va a ir a la olla. O sea, ahora, tócala. Claro que sí. Nos hemos hecho el lío. Venga, nos hemos hecho el lío. Vamos, Musa, ponla. Vamos, Musa, ponla. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué remate es ese? Joder, Starrys, tío. Qué remate genas ese, golegui. Un poquito más fuerte. Tócala. Buena. Ahora este que entra por aquí. Muy buena. Muy buena. Ese chut. Ah, qué lástima. Desviadísimo. Y pide córner, jodido. Ah, no, me está pidiendo, perdón. Bueno, bueno. 0-1. Hemos sacado el partido adelante. Sin mucho brillo, pero efectivos. Golito importante ahí de Colo Turek. Que nos da el pase a la siguiente fase. 14 tiros. 14 tiros. Hemos tenido muchas ocasiones para haber ganado. Pero bueno. Por lo menos hemos ganado, que es lo importante. El City ahí, joder, se ha quitado solo. A ver, a ver. ¿Qué nos dice este hombre? Ahí, ahí. ¿Has visto? Ya van reconociendo el presidente. Claro, tío. Si estamos haciendo un fútbol espectacular. No se había visto en 30 años. El Liverpool volverá a ser lo que era. Ya lo prometo yo como manager de este club. Venga, chicos. Un saludo. Gracias por estar ahí como siempre. A cuidarse. Bye. ¡Gracias!